Hemos llegado a la playa, es una sección de palapas privadas, pero nos las prestaron por, creo que por dos días y aquí vamos a estar, pero se lo vamos a venir hoy, de ahí mañana otra playa y ahí vamos a andar rodando de playa en playa, las que se puedan Esta sección de palapitas privada está cerca de playa Tortugas o Tortugueros me dijeron, no lo recuerdo exactamente Hasta trajimos un cayuquito ahí, para remar, para pasear, el mar se ve muy tranquilito, hay un asador, aquí vamos a poner un urel que tenemos aquí ya preparado, listo para tirarlo ¡Ay! Se antoja, se me hizo agua la boca, estas palapitas están muy bonitas, tienen columpios, miren nada más el empedrado que hay aquí, está chidísimo Y ahí está lavanda comiendo, aquí está un ceviche, camarón, patitas de jaiba, otro ceviche, y pescado que hay por allá También trajimos mucha hueva de pescado, riquísima, vamos a ver esto Ah, su mecha Vean nada más, todo preparado por nosotros, bueno yo se lo ayudé un poquito Ah bueno Vean nada más esta mano de jaiba gigantota Camarones a la mantequilla y ajo Y más, mucho más Huevita de pescado, bien frita, riquísima, marinadita con limón y lo que le quieras poner Para disfrutar un bello día en cualquier playa, no importa la que vayas, mientras te sientes a gusto, eso es lo que importa Hay muchas palapas vacías, no que no tengan dueños, sino que no vienen Fácilmente puedo traer más gente, hacer una fiesta aquí y ni cuenta se dan Esta palapa también tiene baño, de hombre y de mujer, para que también sientan una privacidad a la hora de hacer las necesidades Y así va el urel, así va agarrando color Ay, ya le quiero dar un llegue, pero todavía le falta No, 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 no Y así va a la hora de hacer las necesidades ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Está increíble! Para las personas que viven acá en el Carmen, esto es... No le piden realmente nada a Cancún. Cancún es más comercial y esto es un poquito más tranquilo, más relajado. Y la pasas bien en familia. Vean nada más. Y la arena no está tan blanca, pero no está tan caliente a menos que te quedes un buen rato. Miren, lluevo un rato ahí y todavía no siento lo caliente. ¡Aquí estoy! ¡Excelente día, banda! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Boss! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, después de un cansadísimo día en la playa nos venimos al otro malecón aquí de la ciudad, el malecón más grande, creo que es el más nuevo. No estoy muy seguro, pero es el más grande. Es un malecón que está totalmente diferente al primero, el de la entrada. Pareciera que toda la gente prefiere venir aquí que el de la entrada. Y les voy a mostrar por qué digo que es mucho mejor. De hecho, es todo muy diferente. Esta orilla de playa, así que pues ahorita se lo voy a mostrar para que vean de qué hablo. Está haciendo bastante aire, por eso se mueven así y les da al lugar una muy buena ambientación. Y de este lado, de hecho, hay lo que es una tortuga, una tortuga marina de colores, que como hay bastante aire, da la impresión como que está nadando, se mueve. Ahorita se las voy a mostrar un poquito de frente. Lo que quiero que vean es que también tienen aquí la maquinita que te graba en 360. Pagas una cuota al muchacho y te hace tu grabación en 360. Ha estado de moda eso, así que es divertido. Te subes y te diviertes un rato y ya te llevas tu video en 360. Aquí está la playa. Me recuerda muchísimo a Boca del Río Veracruz. Bastante. Y ahorita acaba de haber un torneo de voleibol femenil ahí. Ya terminó. Y bueno, voy a recorrer todo hasta allá porque en el fondo hay una rueda de la fortuna. Más cosas que ver, tipo turísticas. Y al fondo me parece que hay un barco pirata. Es lo que vi hacer porque pasé por aquí. Les voy a mostrar bien y espero que lo disfruten igual que yo. Aquí está la tortuga que les decía. Puedes venir y tomarte una foto con ella. De hecho, esta zona de aquí se llama Fiesta del Mar. Fiesta del Mar 2023 y en la entrada hacia allá, hacia donde estoy enfocando hay unos arcos. Y aquí te están diciendo cómo está dividido este lugar. Nosotros estamos aquí y vamos a caminar todo hacia allá. A esto me refería cuando les comenté de plástico colgados también para que le dé una buena ambientación al hogar. Allá está el torneo de voleibol. Pensé que había terminado, pero creo que solo fue cambio de equipo. Entonces ahí sigue el torneo de voleibol. y en la cancha al lado es el torneo de voleibol masculino. Este lugar es increíble. Incluso tienen caballos y ponis para que te subas y los rentes. Te dan una vuelta sobre todo a la área de la playa para que la pases bien en un caballo grande o si traes niños en caballos pequeños, en los ponis. Y enfrente, cruzando la calle, hay más actividades que puedes hacer, más cosas. De hecho, lo que está allá son como un área de puestos de comida y ahí también puedes llegar y ver qué es lo que más se llama la atención y comer. Nosotros vamos a seguir caminando hasta llegar allá a la Rueda de la Fortuna, al barco pirata y vemos si cruzamos allá o ya vemos bien en dónde exactamente. Aquí hay un puesto de chamolladas y vamos a comprar una a ver qué tal están. De hecho, no sé exactamente en cuánto usted no ha preguntado el precio. Está la chamollada, esta costó 15 pesos y el tamaño de un vasito y están muy sabrosas. Vean lo que encontré aquí, vean lo que encontré aquí, una escultura de arena y sirenas, es como un tipo oasis de sirenas, no sé exactamente qué nombre tiene la figura pero son muchas sirenas como postrándose a alguien que se sacrificó allá arriba, no sé, algo así. Esto está aquí, aquí, en el boulevard afuerita y hay mucha gente haciendo cola solo para tomarse una foto de ahí. Lo que supongo es gratis ya que no veo a nadie que esté ahí cobrando, entonces, pues, gratis, está bien, no sé cuánto tiempo les habrá tomado hacer todo eso pero qué chido, qué chido que haya algo así, la verdad se me hace muy padre, muy bonito de parte de la ciudad, es algo, un atractivo que si tienen tanta arena pues no la están usando para algo bien. y ya cada vez estamos más cerca de la Rueda de la Fortuna y vean la cantidad de gente que hay aquí, allá, esa plataforma que se ve amarilla enfrente ahí es precisamente una recreación escala de una plataforma petrolera y aquí esta es una zona muy petrolera y ahorita la voy a enfocar y voy a ir para allá. En todo este lugar hay mucha presencia policíaca así que es un lugar muy seguro, muy cuidado, no se preocupen si vienen y piensan que les va a pasar algo o no. Vean cómo está todo aquí decorado, ahí hay unas unas gaviotas, las pusieron ahí como decoración, ayuda muchísimo al lugar. A mí me da gusto que teniendo este lugar lo aprovechen al máximo como lo están haciendo aquí y eso que aún se puede sacar todavía más jugo de esto. Pero con lo que tienen ahorita atrae bastante turismo, bastante visitas, me imagino lo que pasaría si le hacen todavía muchísimo más. Esta es la plataforma a escala y esto que está allá arribita es la famosa viuda por la que suben los petroleros cuando les toca hacer turno y se llama viuda porque una vez que subes ahí te pasan colgando del barco a la plataforma y mucha gente se cae y pierde la vida y por eso muchas mujeres se quedan viudas y por eso se llama la viuda. Está muy bien hecha, tiene sus botes de rescate, creo que ese es de rescate, tiene el helicóptero, obviamente le falta muchísimo más pero es una recreación así que mucha gente se da curiosidad mucha gente tiene curiosidad de cómo es una plataforma y bueno es más o menos así para que la vean y no podía faltar el que trae su telescopio para que veas la luna o Júpiter no sé cuánto estén cobrando hay quienes cobran 10, 15, 20 y vean lo que está aquí atrás eso que está allá son los señalamientos de dónde estamos y a qué distancia estás de Tokio Buenos Aires Nueva York Roma Moscú Río de Janeiro y muchas ciudades más siempre me han gustado hacer letreros ahí hay muchas partes del mundo pero no sé da un toque da un buen toque a la ciudad y aquí estamos a los pies de la rueda de la fortuna o no sé cómo le digan de la ciudad en la que ustedes son pero yo la conozco como rueda de la fortuna está grande créanme está grande en esta sí cobran hay un letrero allá al fondo que dice que son 50 pesos nosotros aquí vamos seguimos paseando aquí en el boulevard de Ciudad del Carmen realmente estamos encontrando muchas cosas interesantes y que sí nos ha gustado bastante mañana vamos a Isla Guada así que va a ver otro video para allá acá al lado hay un concierto supongo que es un grupo local están poniendo el ambiente aquí no sé si diario haya alguien diferente tocando pero pues armoniza bastante porque es el único lugar en el que hay música prácticamente esto es como una feria como una feria de casa bueno sí de hecho creo que esta es la feria no sé si esto esté todo el tiempo aquí establecido pero bueno si solamente está como un tipo feria es genial llegué llegamos a en buena época no sé si solo sea un mes dos meses no sé pero pues qué bueno que nos tocó venir en esta fecha y por supuesto no puede faltar el lugar donde te venden las micheladas el lugar está rodeado de gente vean vean el micheladón que le dieron a la señora en ese vasote de hecho allá están los vasos ven miren aquí te la dan en estos vasototes cuánto cuesta una michelada en ese vasote 250 en 250 en el vasote que elijas compramos una marquesita de nutella con queso de bolas y seguimos aquí recorriendo el malecón de hecho aquí se llama malecón costero por si quiere venir así malecón costero aquí hay un tren de 4 vagones y hay restaurantes de mariscos estilo sinualense he visto varios se llama los plebes atrás hay uno que se llama el sinaloense y hay otro veracruzano me parece que vi y aquí seguimos caminando voy a llegar hasta donde está un barco pirata que hay una gloriata y ya de ahí ya regreso y creo que termino de grabar porque estamos muy cansados pero bueno aquí seguimos por si no quieres caminar esto de aquí es un tipo restaurancito con una temática si de barquito porque pusieron una un murito de madera en forma de un barquito pirata pero ese no es el barquito que yo les quiero enseñar ese está más para allá y aquí es donde rentan estos carritos para que no caminas y recorras todo sin cansarte los piececitos y seguimos caminando aquí en el maleconcito en el malecón de costero de aquí de ciudad del Carmen es una buena caminata está bien larga y todavía no llegamos a la velorieta donde está el barquito voy a avanzar un poquito más y ya si no llego ya me regreso estamos muy cansados pero ojalá ya quede cerquita vean todo lo raro que se encuentra uno aquí aquí tienen una serpiente grande ponte en exhibición y allá hay más creo que te cobran porque la cargas y ese loco tiene una enrollada en el cuerpo no hombre esta chamaca también wow eso si no lo hago no eso no eso si no lo hago bueno aquí estamos en la serpiente y para llegar a la velorieta donde hay un barco pirata grande es hasta el fondo 20 minutos más caminando yo creo que lo voy a dejar pendiente por otra ocasión pero pues es una buena caminata el día que tú vengas vas a ver solo es un barco pirata y pues hay muchas cosas aquí interesantes que ver ya nosotros nos vamos a casa estamos muy cansados así que hasta la próxima despacito esto bien chido no está llevando todo aquí no 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 No, 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 no.